¡Suscríbete al canal! Pues uno vive en el agua, el otro vive en la tierra y no son así como que... Pues ¿por qué una rara y un sapa van a ser amigos, verdad? Pero esta serie de libros habla de que pues eran amigos. Estos libros son de los 70's, son de antes de que yo naciera. O sea, estamos hablando de... tienen 50 años estos libros. De hecho, todavía se venden, no son tan populares, siento yo que... O sea, son clásicos. Pues todavía la gente que sabe de Frog and Toad, sabe lo que es Frog and Toad, que son estos libros. Pero siento yo que no son tan populares como los fueron en... No sé, en los 80's, a lo mejor todavía en los 90's. Yo pues era una niña en los 80's, entonces estos libros eran súper, súper, súper populares. Por ejemplo, a mí me falta uno, creo que en la serie me parece que son cuatro. No sé sinceramente si haya más. Tengo entendido que son cuatro, a lo que yo sé. De hecho, hay un libro donde los compras uno solo y vienen así como que las diferentes historias. Porque realmente son libros pequeños. Vean. Son este... son así. Y bueno, pues son básicamente cuentos. O sea, sí traen fotos, traen letras y así. Vean. Así. Ahí está Frog and Toad. Y luego lo tenemos acá. Está Frog. Y así. Entonces, este, tengo este. Tengo, por ejemplo, este otro. Y como ven, en todos, pues son de Frog and Toad. Todos los cuentos. Son cuentos de Frog and Toad. Yo les digo, yo tengo este que es el de Frog and Toad or Friends. Frog and Toad son amigos. Frog and Toad together. Frog and Toad juntos. O la rana y el sapo juntos. Frog and Toad all year. La rana y el sapo todo el año. Y hay uno más. Ah, no. De hecho, sí hay varios. Hay varios. Estoy viendo aquí en internet. Y sí hay más. Yo pensé que esos nada más eran. Pero aparentemente hubieron más. Que yo supiera. Este, les digo, yo pensé que me faltaba uno. Porque yo, que yo sepa, yo nomás leí cuatro. A lo mejor los otros salieron después. De hecho, estaba viendo en internet. Y creo que después de que falleció el autor. Que el autor era Arnold Lobel. Así se llama el autor. Después de que falleció el... Tengo entendido que dejó unos libros. Y sí, escritos. Y su hija hizo los dibujos y sacó los libros. Entonces, a lo mejor es por eso que yo no sé de esos. Porque a lo mejor yo de esos ya no los leí. Les digo, yo tengo estos. Y me falta, pues les digo, yo pensaba que me faltaba uno más. Pero sí, Frog and Toad are friends. Frog and Toad together. Y Frog all year. Y bueno, yo tengo los muñequitos. Vean estos dos. De hecho, yo sabía que existían esos muñequitos. Y cuando en cuanto supe, no. Inmediatamente los compré. De hecho, compré uno. Creo que el que compré fue este. La verdad no me acuerdo. Compré uno por Instagram. Una persona que estaba vendiendo juguetes. Y que voy viendo. Inmediatamente lo agarré. Y después el otro lo conseguí a través de eBay. Tuve que ordenarlo. Porque dije yo, para aquí que lo encuentre. O sea, va a estar bien difícil. Y yo estos libros. O sea, son. Les digo, yo siempre les he contado. Que cuando yo estaba pequeña con mi mamá. Mi mamá siempre me llevaba a la biblioteca. Entonces, yo leía mucho. Yo no tenía hermanitos. O sea, sí tengo hermanos. Tengo hermanos mayores. Pero yo no tenía con quién jugar. Entonces, mis amigos, pues eran los libros. O sea, yo leía y me divertía de esa manera. Era mi diversión. Entonces, pues. Leía mucho. Y leía mucho de Frog and Toad. Inclusive en la escuela. Eran muy populares. De que las maestras te hicieran leer esto. O bueno. A mí no me decían leer. Porque me gustaba leer. Pero a los niños los hacían leer. O a veces hacían como la historia del día. O el cuento del día. Y pues leían una de esas historias. Entonces, yo crecí con esto. A mí me encantaban. Eran unos, les digo, unos libros. Que ahora yo los veo. O sea, me llenan. Me llenan de recuerdos. Y entonces, les digo. Cuando supe de estos. Dije, oh my God. Yo tengo que tenerlos. Entonces, les digo. Compré uno. Y luego después este. Pues el otro lo ordené para tener ahora. Entonces, ahora tengo a Frog and Toad en peluche. Y están bien bonitos. Me encantan. La verdad es que están preciosos. Se ha preguntado si Frog and Toad son pareja. Para mí, son amigos. Yo, de niña, yo los leí estos libros. Y yo siempre los vi como amigos. Hablan de su amistad. Hablan de ser amigos. Hablan de cómo ser, cómo ayudar a la otra persona. Cómo apoyar a la otra persona. O sea, hablan y cosas así. O sea, cosas hablan sobre amistad. Porque se supone que Frog and Toad son amigos. O sea, entonces, es lo que te enseñan estos libros. Te enseñan sobre amistad. Sobre, este, sobre amigos. Vaya, sobre amigos. Cómo dos personas o dos. Bueno, en este caso dos. Una rana y un sapo. Que son diferentes. Pueden ser amigos. Entonces, este, te enseñan sobre amistad. Y a mí siempre me gustaron. Siempre me, así, me encantaban. Estos libros salieron en el 1970. O sea, les digo que estas historias son de antes. Entonces, este, a lo que tengo entendido. Mucha gente se ha preguntado si Frog and Toad eran una pareja. O sea, una pareja, pareja. Entonces, este, yo cuando yo lo veía, yo no los veía así. Yo decía, pues son amigos. O sea, a mí nunca siquiera me cruzó por la mente. Porque luego a veces los adultos son los que luego piensan en otras cosas. Y pues supongo que con el tiempo los adultos empezaron a cuestionar. Toad and Frog son amigos o son parejas. Son algo más que amigos. Leyendo y buscando por internet. Dije yo, me pregunto eso también. Entonces, y no me lo pregunto porque yo, por lo que dije en los libros. Sino porque lo he escuchado. Este, ha sido como que un rumor, ¿verdad? De que ellos, pues no son nada más amigos. Lo único que pueden ver es que después de que el autor, el Arnold Lobel, falleció. Su hija, su hija habló de cómo después sacó el libro en el 70. Y en el 74, él sale con su familia y cuenta, o sea, les cuenta que él es gay. O sea, que el autor era gay, pero él no lo dijo todos esos años. Toda su infancia, toda su juventud, todo su, casi de adulto no lo contó. Este, hasta después de cuatro años de haber sacado este libro que fue, les digo, en los 70. Salió con su familia y les dijo que era gay. Y ella lo que dice en, en, dice, la pregunta es, son del mismo, son del mismo sexo y se quieren. Es todo. Dice, pero pienso que, porque, les digo, cuatro años después de que él escribió uno de los, el primer libro, en los 70, en el 74, él escribe, sale con su familia y les dice abiertamente que él es gay. Entonces, dice ella, ella dice que ella siente que, a lo mejor, Froggy Toad fue su manera de salir. Su manera de, de poder salir y decirlo, expresarse y decir lo que él sentía. Entonces, posiblemente que en la mente de él, Froggy Toad, ah, podría ser pareja. Nunca lo dijo oficialmente en los libros. Los libros, como les digo, este, son libros, son cuentos para niños, son cuentos, este, para, para todas las edades, vaya. Porque les digo que yo lo he ido de pequeña, pero lo sigo leyendo y me siguen encantando. O sea, son cuentos de amistad, vaya. Pero siento que de cierta manera podría ser que, que a lo mejor sí, a lo mejor él estaba diciendo lo que él sentía a través de estos personajes. Porque, qué casualidad, que en el 70 saca los libros y cuatro años después sale con su familia y les dice, saben que soy abiertamente gay. Pero, entonces, sí, estos son Froggy Toad. Ah, esta es la, la historia de ellos. Les digo, no sé mucho sobre, sobre el autor. Yo me gué por lo que, por lo que me informé. Yo lo único que les puedo decir es que a mí me encantan los libros. Crecí con estos libros. Me encantan, me encantan. Los recomiendo así muchísimo. Y, pues sí, si quieres un libro sobre amistad, busca estos libros porque realmente están bien bonitos. En alguna ocasión habla de cómo uno de ellos estaba enfermo y el otro le ayudó. Por ejemplo, en este, dice, dice Frog, dice, dice, un ejemplo, dice la rana. Estaban en el verano, ¿no? Y dice la rana, dice, ah, dice, ojalá tuviéramos una nieve súper rica. Entonces dice, dice, sapo, espérame tantito, ahorita regreso. Fue a la tienda y regresó con dos nieves. O sea que, le cumplió el antojo al otro. Entonces es así, o sea, habla como que de, como si siento que está súper bonito. Entonces este, este, hablo de verano, hablo de navidad. O sea, habla de los diferentes, este, del otoño, del viernes y así. Porque les digo que este es, este es el de all year. Habla de todo, o sea, todo el año. Y pues así. Ah, vean, en este, Frog está enfermo. Bueno, en eso se lo voy a decir, lo repito. Pero básicamente Frog está enfermo. Está así como que, ah, me siento tan mal. Entonces Toad viene, le da un té y le leo una historia. Y le dice Frog, la rana al sapo. Estoy tan feliz que tú seas mi amigo. Y debe empezar, se dice, I'm glad that you're my friend. Estoy feliz de que seas mi amigo porque pues lo está cuidando, le está atendiendo, le está dando su té, le está leyendo así como que, este, contando un cuento. Entonces, este, habla de la amistad, les digo, realmente me encanta esta historia. Y ahora, así como adulta, pues los veo y más me gusta, más me gusta porque veo que de pequeña me gustaban. Pues imagínense ahora, que entiendo un poquito más. Pero bueno, los quiero. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber si les gustó este tipo de video. Algo muy diferente a lo que normalmente hago. Pero creo yo que estuvo padre. Algo diferente. Déjenme saber si quieren que siga haciendo más videos así. Porque la verdad, me encantó. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.